No tenerte, las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco y voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Estamos online como YouTube, conectados como Bluetooth Si me dejas yo soy la guja y tú mi muñeca, tú, tú Yo te quiero pa' mí, mía, si me dices que sí, sí Me muero y me desmuero solo por ti Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Y vente pa' lo mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no quererte